Hola a todos, aquí estamos jugando al League of Legends y bueno vamos, que empecé poco tarde por ponerlo a grabar, con Riven a la top lane contra un Darius y al hacer pull pues me va a joder un poco la verdad, no me gusta pullear, si no consigo mi ventaja y bueno la idea es hacerle un allwin. Ya voy mal, pero bueno. Que mal. Bueno, que Darius no esta roto, que yo insisto Darius no esta OP. Tiene una Evelynn, va a pedir un pingua. No, 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 no. Escribete tu propio camino. Pues a ver, esto esta un poco complicado de ahora. Hay que farmar el Bajo Tor un poco. Y bueno, ni tan mal el tradeo. Podría ser peor. No empiezo con... Y como hay una Evelynn por aquí. Pues por ahora con esto me vale. La Evelynn. Tiene que matarlo porque si no ya esta badone. Se que tiene que... No era mal que le he dicho al Gragas, que es mi prima, que me venga aquí a nivel 2-3. Que va a venirme la Evelynn. Por que siempre hago all-in. Por que siempre hago all-in. Ay. Medio segundo. Ay, es la primera del día. Es un asco esto, la verdad. Me noto como entumecido. Mira, no me limpia el pingua. Eso esta de puta madre, la verdad. Tengo que pulsarle. Qué cómoda la línea. Lo es que aparte el sangrado con la... Y ahora si pillo el 6 antes que él. Mira, he pillado el 5 antes que él, por ejemplo. Si, es que es muy fácil jugar contra Darius, no se. Yo no me complico la vida nunca. No se, me parece bastante sencillo. Me parece absurdo la gente que fedea a un Darius. Ah. Qué mal. No. Bueno. Tendrás DP ahora igual. Que tal. Buah. 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 Como esta la boli. Vamos a ver si tiene el red y se lo quito. Se da un puntazo, la verdad. Y me vuelvo a la toble Venga va, vamos a matarlo Vamos a matarlo Mala mía Estoy muriendo mucho esta partida Más de lo normal Yo no muero tanto Tengo que haber puseado Estoy perdiendo mucho Vamos a poner esto bien Es que empecé tarde y no he colocado nada Vale, queréis de ellos un poco fe Yo voy a farmear Lo malo es que le doy una asistencia 1-4-2 va Le doy A venga ya Que falso Que falso es ese rango Está al red de ellos Fuuu, encuentro Evelyn Vaya Ya verás tú Como Evelyn Vaya Si no hay que agarrarte la Q Mala mía Totalmente Tiene mucha vida Que mal No sé, tío Es que mira la gankeó a Gragas, tío Se me da la mierda todo Gragas tenía que haberle cubierto por aquí Y ya está aquí Y quiero taponerla por aquí Para que escapara su torre Y lo taponaba yo Pero no lo deja al hueco Bueno Es que Es culpa mía Lo he hecho mal Pero bueno Darius tiene mucho daño Si te mete las cargas Eso es verdad Normalmente no tengo que dejar Creo que matarlo ya Antes de que me meta cualquier tipo de carga No Es que ya le da muchas kills Macho Ya va a 2-4-2 Es que no se pierda 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 ¡Suscríbete! 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 Puto rango en la torre Madre mía Vamos a ir pushando Me han matado hoy ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No está perdido! ¡No hay una juni! ¡Jajaja! Aprende de tus errores. Aprende de tus errores. ¿Cómo se puede hacer esto? Esa me ha venido perfectísimo. Y me pillo un ping war porque me la acaba de destruir, así que... Si, ahora tengo una penetración de armadura de... De la puta polla. La verdad. Por lo que voy a... Hasta que ARF... 30... 40. No es mucha armadura, la verdad. Acabo de ir a generar al final. No. Encima tengo la velocidad de movimiento esta mejorada y es la... Es un puntazo. No. No. Bien. Prefiero hidra y las whispers. No se, me gusta. Para el combo y toda la mierda. Que mal, bo... Farmeo... Saben que están uno más... Osea, uno menos y se pone a pegar. Por lo que no lo hacía. No. ¿Está mejor? No. 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 Si, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Cuidados, la verdad. Muchísimo. Me cojo esto. 245, 700. Vainas algo por tu vida, macho. Punta por 100, llevo 5% en runas, 5% en maestrías. Y llevo el 10 y el 20. Voy a farmear Stalydra, 2245. Si puedo farmear, perfecto. Tengo que hacer 6 segundos la... Oiga. Si dejando hacer el capullo igual ganamos, ¿no? Ahí viene, ahí está. Ya lo sé, aquí me venís. ¿Qué me rayaste, hijo de puta? ¿Quién me rayaste, hijo de puta? No me voy a ver. No me voy a ver. No tengo que ver. No tengo que ver. Lo que no tengo que ver... ¿Qué es eso? Ya veis que casi le he metido bastante a la alistar, eso que se ha tirado la ulti antes, dentro de lo que cabe. ¿Qué es eso? 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 ¿Tiene high ping? Me ayuda todo high ping, tío. Brudamente. ¿Qué es eso? 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 No. 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 Seguirá el agua ya, tío. No sé si tenéis una torre o algo, macho. Un Drake. En verdad me gustaría pillar la sanguinaria. Sí, va a pillar la sanguinaria, definitivamente. Esto lo tengo, pero prefiero... Farmear al tope. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Qué mal he hecho. La verdad es que sí, lo he hecho fatal. Ha sido una de las peores jugadas que he hecho con Riven en toda mi vida. ¿Un misplay? No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pues hombre, no todos los días hacemos las cosas bien, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? 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 Ahora voy a full build Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, hasta luego.